hola 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 buenas todos estamos nuevamente con otro vídeo más estamos en el tercer episodio de billón two souls si recuerdan bien en el capítulo pasado estamos en una persecución en el tren en el que nos podemos escapar lamentablemente bueno al ir con la moto tendríamos hacer el salto pero al final no serán chocando y no serán atrapando y después nos pudimos escapar eso fue todo en el episodio número 2 y ahora vamos a comenzar con el episodio número 3 a ver qué nos dicen es mi amigo imaginario el título de este episodio bueno yo creo que cualquiera se asustará con eso y más con ese bonito o perrito no sé que era el de la el de los platillos el cielo no puedes pasarte el día mirando por la ventana porque no buscas algo que hacer a ver algo para ser me puedo ver no que hago así sí 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 pensé que no me podía mover a ver para dónde vamos ahora tenemos varias a ver para acá a podemos apagar la línea si queremos ver es peligroso así que a no que la avivamos pensé que la podíamos apagar pero no a ver qué más tengo que hacer con alguien a ver bueno no se asustará la mamá si hago algo ya se acostumbro creo me parece que sí ya está acostumbrada bueno vámonos a ver no no quiero hacer tantas cosas que hago podemos salir para afuera a ver o seguir pero me tengo que cambiar o algo no ahí está y rodí a dónde vas aquí solo miraba afuera creo que me tengo que cambiar o algo a ver qué más hay por acá otra puerta se puede pasar si y esto qué es bodega sótano no es una bodega creo hace algo para caer de no la radio por qué sigue haciendo eso tengo que arreglarla porque siga haciendo eso y saber o por lo menos que pongo ir más libremente a lo mejor no tengo que cambiar acá después tenemos el árbol de navidad ahí está bueno se han encendido las luces vámonos a ver a ver a ver ya me puedo cambiar me voy me voy vamos para la habitación porque si no puedo hacer nada ahí abajo tampoco puedo irme prefiero irme a la habitación mejor izquierda o derecha no estoy en el baño creo ah pues no es la habitación algo de interés creo que no yo di cielo me harías un favor ahora irías una botella de aceite del garage una vez que he subido no me podías decir cuando estaba ahí abajo no no tenía que estar una una vez que yo he subido hasta acá arriba he subido las escaleras a ver el garage una botella de aceite del garage debe ser ya no es ir al baño debe ser la puerta esa en la que vimos recién puede que si no esta es la parte de adelante un garage tiene que ser este no que yo dije que era como una bodega tiene que ser esta a ver ah ahora sí podemos pasar a ver que no sé nada a ver con aiden si puedo hacer algo las luces o algo que no sé nada esto da más miedo pero no se debe nada de nada pero porque tiene un manique ahí y porque guardas el aceite acá será este sí aceite de oliva un bidón de cinco litros bueno mejor nos vamos hay ruidos cosas que se enciendan solas pero este es un garage porque es así ahora lo único que falta que la puerta no se abra ah pues superado ya está vámonos para acá ahora vamos a darle las botellas de aceite toma toma ahora algo más a ver cariño tengo que preparar la comida pero necesito algo que sucede al fin nada yo solo quería quería un abrazo ven aquí mucho mejor están solas no bien tengo que trabajar cielo a ver ahora para dónde acá no había nada creo así que lo a ver qué me dice hey cariño por qué no vas a jugar al patio bueno por lo menos nos deja salir ahora te llamo para venir a cenar ¿puedo salir ahora? pero me tengo que cambiar o no cielo ponte el abrigo a este lado afuera que sí que sí que sí ah mirá un reno de cosas de alambres el abrigo vamos para acá para allá para allá para allá para allá vamos para este lado vamos a espacio acá no sí las botas y el abrigo las botas bufanda gorro y guantes en menos de 10 segundos armados a ver 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 vamos por acá ya voy oh tampoco tenemos tanto ánimo como para salir al patio a ver se ve bastante bien creo nieve hay nieve ahora me puedo aburrir y congelar exactamente pero no te importa o si aire nunca tienes frío ¿puedo jugar? ¿se mueve la pelota? ah pues sí ¿hay arco? ¿hay algo? no es solamente la pelota a ver seguramente le voy a poder quitar la nieve bueno un poquito no mucho ¿y esto qué? ¿lo tengo que acercar? ah mirá ¿qué es esto? ah una escultura de hielo me rindo me rindo sí me rindo ah me dio sí escucha gente ahí afuera toma y la pelota bueno no ha salido de sí que querés jugar a ver venite para acá que te voy a empujar a ver no puedo ir más rápido que esto vamos a ver a ver a ver si se puede sentar acá ah sí a ver si la puedo empujar que sí que sí que sí ahí bueno no es mucho pero es algo un poco más más no creo que ya creo que ya no quiere eso nomás no es divertido bueno a ver ¿qué más tenemos por acá? con ahí me puedo hacer algo más el reno a ver bueno se apagó ¿listo? ¿qué más tengo? tengo la pelota que ya la hemos hecho el aire acondicionado tampoco ¿y afuera qué hay? a ver ¿puedo salir para afuera? ah que que son niños ¿les puedo hacer algo o no? mejor vuelo estoy demasiado lejos hay un agujero justamente ahí sí pero la escultura está muy bien hecha no creo que pueda salir a jugar la verdad me lo han prohibido aunque hay una hay una tablita acá y está rota de cerca poner uno a ver miramos son tres ¿no? creo que sí se va a enterar es que está viendo desde la ventana creo que sí nos va a ver vamos no podemos saltar está muy alto creo al menos podrías ayudarme Ayden ay espérame toma Ayden eres el mejor ayudada ayu a ver ahora este más que esto no te puedo ayudar lamentablemente siempre lo que no es vamos rápido escóndete vas a quedar tapada como que son más grandes que nosotros ellos toma vamos tonto uy casi 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 eh callaste ¿quién queda? toma bueno uno vamos atrapé otro otro vamos se ríe que sí falta ese mientras no pase nada malo toma ahora que hasta cuando tengo que seguir toma ¿me puedo mover acá? ah pues sí toma que no es trampa estamos jugando la guerra de la bola de nieve con estos toma te tengo pero que no me han pegado todavía toma ahí está ahí va a hacer algo que niño que niño que niño que déjalo que déjala que se muere ¿pudieron ver eso? casi me mata ¿cómo? si no dice nada ¿vieron lo que me hizo? es una bruja una maldita bruja ¿qué sucede aquí? es una bruja yo se los digo yo dijo es una bruja venga vamos vamos a casa vamos entra en la casa ¿qué pasó? ¿qué estabas haciendo en la calle? ¿sabes que no puedes salir del patio? vi jugar a los otros niños yo solo quería divertirme ¿qué le hiciste a ese chico? nada yo no hice nada alguien lo hizo trató de defenderme pensó estoy harto ya de tus historias yo de esta vez sí te voy a castigar ¿no? ojito con la con esa mano ojito ojito con esa mano ve a tu cuarto ahora yo pensé que el investigador era nuestro papá pero no nuestro papá es este intenta dormir cariño todo será mejor por la mañana ¿sí? adiós mami tengo miedo de los monstruos mami van a atraparme cielo los monstruos no existen dejaré la luz y la puerta abierta ¿sí? trata de dormir cielo a ver se ve que solamente podemos confiar en nuestra mamá el papá bueno más o menos a ver que de qué hablan es solo una niña niña viste de lo que es capaz susan no es ninguna niña es susan es un monstruo un monstruo no te atrevas a hablar así de ella ya ahora bra las cosas que pasan cerca de ella no son normales cada vez son más fuertes por Dios que puede evitar que los ataque no seas ridículo susan esa cosa es como un animal incontrolable no sabemos de qué es capaz hay un demonio viviendo con nosotros aquí en la casa susan esto va a terminar y ahora mismo antes de acabar locos o muertos aceptamos cuidar una niña susan pero esto no esto no ah que soy adoptada o algo eso ya está no ahora que a ver es que bajé de golpe y ahora que hago hago para el piso de abajo tengo que hacer algo el árbol no mira desde acá no me puedo ir porque hay como un hay como un rango que tengo que respetar pero no sé que es lo que quiere que haga tirar algo de esto o no ahí está ah con esta tengo que darme vuelta para dormir no para acá no me gusta vamos para aquel lado para este lado y ahora que el uno para dormir o qué creo que sí a ver que quiere Aiden que quiere Aiden ahora Aiden agarramos esto y lo abrazamos un poco y listo suficiente abrazos por hoy Aiden esta ya está un poco más contenta no hay por qué asustarse Aiden vamos a dormir y no pasará nada espero que no a ver a ver a ver a ver Jodie Jodie puedo tirar la puerta ¿estás bien? ese no era Aiden creo oh mi Dios ¿qué pasó cariño? dijiste que los monstruos no existían no es cierto mami no es cierto ah mira las cicatrices ahí pero ¿qué son los monstruos? el condensador el condensador el siguiente episodio a ver el condensador nos hace falta bastante todavía creo no sé cuánto pero un paro nos hace falta ¿está en el carcito ya? Jodie arriba ¿eh? ah no ok ¿qué sucede? vístete te explico en el auto a ver ¿qué habrá pasado? acá estamos es antes de la persecución creo el DPA lanzó un programa para estudiar el otro lado el inframundo le dicen crearon un condensador una máquina para abrir una fosa al más allá abrieron un pasaje ¿al mundo de Aiden? algo sucedió anoche las entidades pasaron la fosa y no se cerró el condensador en el edificio todos están muertos ningún equipo de rescate regresó llamaron y pidieron tu ayuda les dije que era solo una niña y que era muy peligroso pero saben que solo tú puedes contra lo que hay más allá de la fosa adelante Jody si no quieres hacerlo solo dilo y regresamos si me trajiste hasta acá lo tengo que hacer obviamente así que Ana abierta un portal hacia el inframundo bueno hacia el otro lado mejor dicho porque no sabemos si es el inframundo es como otro ¿cómo puedo decir? ¿otro mundo o no? otra zona es una locura no puedes enviarla allí ¿en qué piensas? tú no entiendes es la única que puede detener esto exactamente soy la más fuerte vámonos lo siento señorita no puede pasar déjala ir yo que estaba durmiendo ahí y me llevan a las dos de la mañana para que haga esto estaba también durmiendo pero ¿no hay nadie más? ¿en serio? no me vendría mal un compañero la verdad ¿están todos muertos o qué? ¿y para dónde voy? ¿no más debería entrar aquí? no hay manera de contener hay personas todavía a ver ¿qué dice? el condensador el condensador está muy abajo debes llegar al cuarto de control es todo lo que sé Jody las entidades que están allí no son como Aiden son de las profundidades del otro lado sabemos poco de ellos he estado con una entidad de la que no sé nada desde que nací lo entiendo descuida no planeo morirme hoy bueno sobrevivir vamos a sobrevivir porque esto es antes porque esto es antes de la persecución así que sobrevivir vamos a sobrevivir seguro esto es uno no, esto no es un hospital esto es como una estación de tren ¿o no? esto son lo para pasar la tarjeta creo no sé tú Aiden pero yo tengo miedo y yo también yo demasiado a ver mira che pero acá hay sangre pero ¿a dónde han abierto el portal? a ver o ¿es un hospital o un coso? administración a ver si hubiera ah no que es un hospital peligro tengo que venir acá por la puerta esta ¿no? a ver sé que tenemos a Aiden pero tampoco nos puede proteger del todo aunque ahora no somos tan vulnerables como intento hacer algo Aiden como antes mover hacia abajo antes por ejemplo esperate está atascado con algo ah mira tengo que hacer posesión de acá tengo que hacer posesión o algo a ver ahora sí tiene que que funcionar creo es que ya está desbloqueado era por la valija esa que no se podía mover hay sangre tenemos que pasar ¿en serio? ahí ahora es que es uno solo que hemos que hemos matado a más personas nosotros la verdad pero no se preocupe la verdad aunque tenía algo que creo que con Aiden puedo hacer algo a ver a ver si le sacamos la tarjeta que pasa este es un hospital o es el centro de investigación que dice revisión a emanación de cabeza yo de para que tenga una visión oro izquierdo oro derecho ¿cómo? ¿cómo? ah miralo ya ya entendí ya entendí ahí está así que era para eso que lo atacó algo invisible los monstruos eran eso de lo que decíamos nosotros cuando éramos niños puede ser a ver ¿para dónde vamos? ¿al 4? laboratorio área restringida si no esto debe ser en donde estamos nosotros el centro ese de investigación pensé que era un hospital pero es el centro de investigación así que los que han muerto acá están todos involucrados ya sabían a ver Aiden ¿podés hacer algo? no puedo puedo ver este a ver algo útil no sé un arma algo bueno se murió con el último respiro que le quedaba a ver ¿tienes algo de interés o no? aunque lo puedo llevar al ascensor también para recuperar el cuerpo o no sé para qué lo quiero mover la verdad no tengo ni idea para qué lo moví no puedo tomar el cuerpo en posición o porque ya está muerto ¿no? creo que solamente puedo tomar cuerpos que estén vivos entonces vámonos ah no que lo sacamos de ahí para poder abrir la puerta ya entendí ya entendí ya entendí mmm dos muertos todos muertos no puedo ir más rápido no 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 puedo ir solamente caminando bueno ahí tenemos out alguien ayuda eh se levantó creo que o son imaginaciones o no sé no entiendo la verdad mmm no tenemos que estar pasando en si me me mandaron sola eso es lo que me joder no puedo vender ningún soldado a ayudarme o algo intenta abrirla del otro lado voy a ver que la verdad de este lado no puedo nada ese ahí está algo más que puedo hacer alerta bueno y mira acá tengo varias cosas la verdad hemos encendido las luces o las hemos apagado creo que las he apagado no sé qué fue lo que hice no no las he encendido puedo sentirlo están aquí acá tenemos este para ver la memoria el equipo de emergencia ya viene pero es que son invisibles eso jode que son invisibles los monstruos estos acá hay otro este no creo que también puedo ver la memoria de este a ver a ver para acá acá ahí tengo que engancharla bien ahí 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 a ver ahí se engancha esta a ver que se que se que lo rodeó ay pero que lo despegazó son como una masa de no sé qué como una masa de sombras son casi los mismos que hay pero no son los mismos son los mismos pero a la vez no bien ya he hecho camino hay más cosas por acá no 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 bueno vámonos no tengo más nada para hacer solamente escalar vamos bueno está bueno el episodio por el momento por el momento se ve bien y están bastante buenos a ver bajamos cuidado a ver Aiden ¿podés hacer algo? bien hemos roto de ese lado genial ahora vamos no no espera y creo que también bueno eso no se puede hacer algo más por acá espera mira acá tenemos algo para ver esperate esperate acá tenemos a alguien en el que le podemos ver la memoria exactamente exactamente este quiero ver lo que ha pasado cuidado 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 que andan cerca cuidado que andan cerca le quiero ver la memoria este nomás a ver a ver a ver a ver a ver si se puede ver generosa concentración que nos permite abrir una brecha temporal estaba como explicando más o menos la teoría del proyecto y lo agarró el bicho lo terminó agarrando ese bicho por acá por acá no hay nada ¿no? no está el de allá nomás bueno vamos para este lado ahora ¿por dónde fue que vine? por acá ¿no? sí es por este lado creo que no me hayan atacado todavía si los han atacado a todos a lo mejor porque seamos a Aiden todavía no me han atacado puede ser o no mirá tenemos que ver la memoria de esta hora hola a ver ahí no está herido no voy a lograrlo tranquilo están involotados yo me estaba conmigo pero que los anticuerpos no sirven se tendrían que haber dado cuenta de hace rato muerto sí y los demás cuerpos ah ahí hay otro ya decía yo también puedo ver el de ese creo que tengo que analizar todas las memorias de todos a ver vamos a necesitar ahí creo que ahí está el bombero bueno el bombero no duró demasiado tampoco también se lo han llevado ah que lo agarró estamos con unos tentáculos y se los llevó contra la pared eso fue la causa de muerte a ver el bombero no se puede y va por donde vamos espera a ver por acá no espera ahí tengo que apagar con el extintor listo encendete bueno encendete no apagate mejor dicho apagate espero que funcione bueno ahí se apaga un poco pero y después de acá ¿cómo hago? alguien va a hacer algo ¿no? seguramente para ese lado sí exactamente era para ese lado vámonos vámonos por acá adentro ah que si alguien vivo bueno seguía vivo había tantos caminos y te viniste por el cosa a ver no lo podemos tocar a este ¿no? no como se murió recién a lo mejor no ¿por dónde era? por acá nos asustó él vino desde ese lado nosotros nos vamos para este ahora ¿puedo pasar? en realidad no es necesario que alguien rompa todo nosotros también podemos romper allá en el fondo tengo uno que está vivo todavía un investigador a ver ¿qué nos dice el investigador este? ¿dónde está? acá en el fondo ¿no? ahí está ¿Hola? hola 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 a ver ¿qué nos dice qué nos dice qué nos dice investigador? no 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 por favor vete vete dios no por favor calma soy soy jody trabajo con el profesor doc las entidades invadieron el laboratorio criaturas espantosas pude esconderme pero aún están aquí sé que están aquí trate de ir al ascensor ahora funciona debería poder salir ¿se quedará aquí? pero pero esas cosas esas cosas la matarán no estoy sola enfrentamos solo está muerto ah lo poseyeron lo han poseído mueren perra mueren no no pero se lo hice bien toma no me vas a ganar aprieta rápido lo han poseído tengo que acordarme de mi entrenamiento de combate toma 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 uno más otro no estoy muerto no que era para el otro lado lo hice mal bueno lo hemos matado lamentablemente no no ojo ahí ya bien vamos bien por el eh he fallado un par pero no significa que nos vayan a matar bueno bueno eh se está perdiendo está perdiendo fuerza hostia o sea que nos que nos quieren matar a nosotros ventele 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 más rápido vamos que nos llega vamos que nos llega ahí está matalo muerto bueno el doctor lamentablemente ha muerto pero bueno es lo que hay pero a nosotros no nos pueden poseer será porque tenemos a Aiden pero y los demás cuerpos a ver Aiden que hace eh nada no bueno solamente hay una salida que sería esta no sé si tengo que cerrar portal o no sé qué algo algo seguramente tengo que hacer ya allá tengo algo ¿todo que sí? bueno ahí está vamos a ver lo de la memoria este del soldado a ver a la cabeza a la cabeza ahí está información por favor déjenos salir por dios las entidades atraviesan materia esto no las detendrá lo siento no puedo arriesgar ah que nos han encerrado bueno a lo científico ah que los que los poseyó hizo que matara a los compañeros y se suicidó y a esto los han dejado acá su suerte y los que están acá ya están todos muertos seguro necesito a Aiden a ver ah que tengo que seguir todavía ahora ahora sí quédate cerca ¿hay algo que me pueda llevar? ¿no o no? bueno mejor dicho algo que pueda hacer oh sé sé que están cerca pero no me puedo un poseer que no tengo miedo es una ficha yo la puedo mover también me están guiando creo por acá no puedo ir la cosa era ir por ahí pero me están guiando ahí está uy 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 pero que lo hice bien ahí está ojo ojo cuidado 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 no 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 lo estoy haciendo ahí está uy menos mal encima tienen que ser movimientos grandes con el mouse no pueden ser movimientos chicos muchas veces es fácil porque no hago los movimientos muy grandes aunque los haga aunque haga bien la acción al ser movimientos tan grandes hay veces que no me los cuenta ahí como me cierran la puerta me matan directamente me termino aplastada ahí en el medio más de estos más investigadores y ahora congelados investigadores congelados a ver solamente personal autorizado el condensador está cerca puedo sentir el eco del otro lado vayamos con calma quizá podemos pasar inadvertidos a ver alguien puede hacer algo acá no pero que hace frío acá están todo congelados y nosotros estamos ahí nomás y estamos con la ropa muy ligera el condensador tengo que buscar al final o a la derecha seguramente me van a decir que necesito una tarjeta o algo necesito una tarjeta exactamente era obvio y ahora quien tiene la tarjeta de todos estos a ver Aiden necesito tu ayuda para mi que va a ser uno de estos porque si no esta no estaría abierta la verdad ¿pueden ser este? ¿este? no este no es puede ser este que está iluminado acá con la luz ahí está creo que no o si ah pues si es este este es el que se habla de la tarjeta sabía que se iba a levantar alguno es que lo sabía bueno a prepararnos para estar esquivando ahora a full ahí está para allá no 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 pero que estoy ven que le dije movimientos grandes tienen que ser pero si no no cuentan pero pero ¿cuantos hay? pero Jodie ¿por qué? vamos vamos no funciona Aiden te necesito ahora voy estoy en eso ¿quién sigue? ese ese este del fondo no puedo más hasta que no se acerquen estoy en eso pobre maldita sea menos mal que no necesita tanto poder no nos hemos caído justamente en el medio uy la cosa va a ser para salir ahora aunque si cerramos la puerta puede ser que ya estemos a salvo ¿no? dice desconecte el plugin de no sé qué dice ahí eh plugin eléctrico o algo así creo a ver área restringida bien a ver que más con Aiden ¿qué tengo que hacer? ¿algo? ¿tengo que hacer algo con Aiden? tenemos este tenemos que leerle la memoria algo que se da para apagar esto exactamente a ver vamos a leerle la memoria si lo que va a ser este para acá y este para la cabeza ahí está algo está sucediendo el nivel de energía del condensador sigue subiendo tenemos que cerrarlo ya a ver lo que ha pasado ahí fue donde se encaparon todos tenemos que cerrarlo ¿ve? esas masas son los espíritus o no sé lo que son demonios espíritus no sé qué son hay que poder apagar esto la pregunta es cómo no creo que no creo que le tendrían que ir para ahí o no ahora han abierto portal un pasaje al otro lado y ahora ¿y ahora qué? ahí no ahí no puede pasar parar no creo que funcione no, no funciona era obvio creo que va a funcionar esta cosa no funciona otra consola tengo que llegar hasta allá tendríamos otra chance a ver el problema va a ser que tengo que pasar hasta allá y hay como 20.000 espíritus por ahí que me van a querer matar así que tenemos que empezar a esquivar correré hasta la consola yo corro tú me proteges de entidades ¿sí? va a estar complicado esto vamos ahora ah menos mal o sea que no tengo que estar manejando a Aiden sino que a Jody a ver si me protege Aiden toma ahorita ahí está ha funcionado uno más no 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 toma funciona así o no toma ves que son diferentes combos ven algunos son desde adelante y otros son desde atrás tengo que ver eso a ver cómo podemos llegar sin que nos vean las entidades o por lo menos podemos ir corriendo ahora así como un poco más fácil ahí nos van a venir más cuidado 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 no lo hice mal espera a ver toma ya se parece listo y que hay alguno más no toma tenemos que llegar rápido 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 las que siguen vámonos 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 no llego no llego no llego no llego no llego no llego Aiden la escalera hay tan rápido vamos Aiden 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 y ahora nos van a agarrar seguro en la escalera como hoy espero que no así puedo subir rápido aunque voy a estar preparado para hacer el esquive como decimos recién cuidado que está midiendo está midiendo no para ese lado no era o si va no sé si era para ese lado o si era para el otro la verdad estamos en una muy mala posición la verdad viene el primero fuera ¿quién sigue? este toma queda uno más creo este fuera y fuera listo ¿y los demás qué? para allá creo que es para este lado o no sea para acá sí yo pienso que es para este lado porque estoy siguiendo más o menos el camino que me van indicando otra escalera a ver hay que cerré portal urgente uno ahí está casi me caigo otra escona creo creo ¿este para cuál es? para este toma y me queda el último que está agarrando a Jody y se va se fue perfecto toma cuatro ¿cuántos son ahora? cinco ¿y alguno más? seis sí pero ah porque estamos en el medio de todo por eso hay tantos ahora ahora que además porque está tardando un poco en llegar esto ¿se puede saltar? saltamos 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 seguramente vamos a tener que esquivar ahora así que vamos a prepararnos bien salta salta y acá nos agarra o podemos esquivar bueno aunque eso también pueden pasar así que no pasa nada cerrate por favor cerrate cierra creo que se está cerrando de a poco no ah no que está absorbiendo todo vamos a tener que agarrar algo así o sí a ver vamos a tener que para machucar los tones creo cuidado bueno aunque no sé si han absorbido a la mayoría de las entidades la verdad o si habrán quedado porque no todas estaban acá había algunas que estaban en el otro lado igual ahora vamos a saber cuando volvamos si es que volvemos a ver a ver alguien se fue también ayden estás ahí ahí ¡Alte! Ah no, que seguimos acá todavía Todavía seguimos acá Pensé que te perdían Es que puede ser Porque si absorben a todos Nosotros también puede ser que nos absorban Bueno, por lo menos hemos salido sano y salvo Jody Bueno, sano dentro de todo no, pero salvo No debí haberte enviado allí Es mi culpa Todo esto es mi culpa Oh Dios, tuve tanto miedo de perderte No dejes que jamás vuelvan a hacerlo Si abren un pasaje No quedará nada Es que no sé para qué querían abrir el pasaje Dentro de todo Sé que son investigadores paranormales Pero tampoco Casi O casi Va, la cantidad de personas que se han muerto también Por abrir ese maldito pasaje Y bueno gente Acá lo vamos a dejar por el día de hoy Hemos avanzado bastante la verdad Hemos avanzado y Este video va a ser como de una hora casi creo Bueno, casi No llega a la hora pero casi Así que Como siempre Muchas gracias por haber estado Por verse pasar por el video Si han llegado hasta acá No se olviden de suscribirse y de darle like Y nos estamos viendo el día de mañana Con el episodio número 4 de Beyond the Souls Así que yo me despido Y chau chau ¡Gracias!